Música Bueno, estamos aquí en Finca Las Antípodas con Mariano Tesone, que nos recibe muy gentilmente por segunda vez, porque nosotros vinimos ya hace un tiempo, para ver este proyecto que es realmente inédito en la región, tiene que ver con los viñedos que tenemos aquí detrás nuestro. Bueno, este proyecto, recordar a la gente, ¿cuándo empezó Mariano? ¿Qué tal? Muchas gracias por venir, es un placer para nosotros, nos es muy útil la difusión de lo que estamos haciendo. Empezamos en julio de 2013, julio de 2013, ese es el quinto verano que tienen las plantas. Cinco veranos, un proyecto que obviamente es a largo plazo y a prueba, pero ¿este año hubo cosecha? Sí, este año logramos el objetivo, tuvimos unos 100 kilos de Malbec y unos 160 kilos de Petit Verdot, 260, 270 en total. No habíamos logrado nunca llegar ni cerca a eso, hace dos años tuvimos 20 kilos de Petit Verdot y el año pasado se nos pudrió todo con el tema del clima y este año, bueno, el clima seco, a diferencia de nuestros vecinos, a nosotros nos vino bárbaro. Claro, favorece muchísimo el tema de las uvas. ¿Qué cepas tenemos aquí? Sí, tenemos Malbec, que son las primeras 6, 7 hileras que tenés ahí, 6 y media son, Petit Verdot y después tenemos 3 hileras de Cabernet Franc, pero todavía no están productivas, o sea, en realidad teníamos un poquitito que no dio bien y las otras son chiquitas porque las plantamos después. ¿Por qué te surgió a vos y a quienes te acompañan esto de hacer un viñedo en plena provincia de Buenos Aires? Hacer un viñedo solo por nuestra afición al vino y por ganas de hacer algo distinto, como una segunda actividad, un hobby, algo como un cable a tierra, y nos pareció que el lugar para hacerlo era nuestra tierra. Mariano, ¿cuáles son los principales escollos que han tenido en estos 5 años? Hay que protegerse de los pájaros, ¿qué es lo que ustedes hacen para que esto pueda seguir adelante? No, de todo, escollos de todo, de todo tipo. El primer escollo fundamental es la falta de conocimiento nuestra, que la suplimos con nuestra asesora, con Gabriela Celeste de Norrolán, que la verdad que nos ayuda muchísimo, pero está en Mendoza, entonces a veces cuesta el doble. Y acá en Junín, salvo alguna ayuda que tenemos de Gerardo Pereira, que conoce bastante del tema, no tenemos a nadie, así que ese es el primer escollo. Y después tenemos el exceso de humedad y de lluvias, bastante complicado para nosotros. Y más ahora que tenemos que poner las mallas esas blancas para los pájaros, que es nuestro principal enemigo, los pájaros son los enemigos públicos nuestros. Les gustan mucho, aparecen las uvas. Sí, les encanta, les encanta. Pero bueno, si vos preguntás, fijate que higos, duraznos, todo el mundo que tiene alguna planta de frutal en esta zona se le complica muchísimo. ¿Y eso coincide con ustedes? ¿Les gusta el vino? Sí, coinciden con nosotros. A ellos les gusta la fruta, a nosotros el vino. Bueno, esas mallas lo que pasa es que tienen los agujeritos muy chiquititos, entonces se concentra aún más la humedad. Entonces la humedad que ya tenemos ambiente se acentúa con las redes. Este año justamente, como fue seco, llovió poco, no tuvimos ese problema, la uva llegó resana. Y lo que hace la humedad es que causa hongos, y los hongos afectan a la planta. Entonces nosotros tenemos que hacer un tratamiento fitosanitario riguroso cada 15 días, a lo mejor en Mendoza lo hacen cada 40. Y cumpliéndolo y con un poco de ayuda del clima, lo logramos. Y el otro obstáculo importante que tenemos son nuestros amigos con los productos herbicidas. Con el 2,4-D es terrible, terrible como nos dejan las plantas. La planta de vid, al igual que la de tomate, y no sé alguna más, son plantas testigos justamente para el 2,4-D. Son las más afectadas, ellos la utilizan para ver cuán malo es, cuánto afecta al medio ambiente. Y así que nos hace re mal a la planta, la tira muy abajo, la deforma, y bueno, lamentablemente no podemos lograr que controlarlo por ahora, no hemos podido solucionarlo, salvo, bueno, aprendiendo a aplicar productos y a regar oportunamente la planta como para levantarla. Pero no con nuestros vecinos. Han tenido ustedes contacto, obviamente, con otros productores de otras zonas del país. ¿Qué les dicen? ¿Están locos ustedes aquí en la provincia de Buenos Aires? O vayan adelante porque esto puede andar. Hay de todo. En la provincia de Buenos Aires igual hay proyectos que están mucho más avanzados, pero en general todos de otras zonas. En la zona de las sierras de Tandil, de Sierra de la Ventana, en la zona del mar, de Chaparra. Otro microclima. Exactamente. En la pampa húmeda, propiamente dicha, creo que somos el primero y uno de cañuelas que no tengo mucha noticia. Así que, reformulando a... ¿Por qué poner un minuto en la pampa húmeda y qué nos dicen? Hay de todo. Hay mucha gente que dijo que podían dar y hay mucha que dijo que no, que estábamos perdiendo el tiempo. Ahora pareciera que teníamos razón. Ahora a producir el vino, ¿no? ¿Ya tenés algunas botellas? No, no. De nuestra uva no. ¿Todavía no? No, no. El Malbec, que si querés ahora tomar unas imágenes, está terminando de fermentar porque el Malbec lo sacamos hace 15 días. Y el Petit Berrot, que lo cosechamos el domingo pasado, recién ahora... Bueno, ahí Juan Pablo me mandó una foto que estaba empezando a fermentar. Llegamos justo. Justit. Llegamos justo para los días después de la cosecha. Y son los días más importantes de estos cinco años. Son los días más importantes de estos cinco años porque el objetivo cumplido es llegar con la uva sana y con una cantidad razonable para lo que tenemos plantado. Y bueno, ahora estamos no queriendo arruinar lo que cosechamos. ¿Cuántas botellas más o menos se pueden producir? Yo creo que tendremos unas 200 botellas, 200 y pico botellas en este momento con esta cantidad de kilos que sacamos. ¿Ya pensaron en algunos nombres o no? No, no. Nombres todavía no. Ni siquiera sabemos si vamos a hacer un Malbec solo y un Petit Berrot solo o si lo vamos a mezclar. Como que todavía no está nada definido, estamos recién ahora en la marcha. Gabriela, nuestra asesora, viene el viernes y ahí empezaremos a ver qué nos depara el vino y después pensar el nombre. Mariano, además todo este lugar está ambientado para hacer eventos y demás, ¿no? Finca Las Antípodas está siempre con eso. Sí, al principio surgió como una necesidad económica más que otra cosa, ya que la ganancia es mínima, pero como una necesidad de obtener algún ingreso. Y la verdad que ahora como que el lugar se tornó como un polo de referencia del vino y de la gastronomía, creemos. No, no, no. Quiero que suene soberbio, pero como que vemos que mucha gente nos identifica con eso y nos gusta, nos gusta que así sea. Y entonces... De gustaciones y demás. Exactamente, exactamente. Gracias por recibirnos. Tenemos una mendocina del otro lado de la cámara, así que está muy contenta porque dice que volvió un poco a su terruño, ¿no? Con todo esto. Le faltan las montañas. Le faltan las montañas, pero bueno, estamos con un viñedo aquí en la provincia de Buenos Aires, en la zona de Junín. Muchas gracias, Mariano. Quien quiera venir aquí, ¿dónde está el viñedo? Esto es el Scrandies y Garibaldi. Es la última calle de las quintas de Junín, como yendo para la ruta 7, viniendo para el Carpincho. Estamos de acá, de ahí se ve el Carpincho. Felicitaciones y gracias. Muchísimas gracias a ustedes.